Buenos días queridos hermanos, ¿cómo están? Bueno, en esta mañana queríamos dejarle un pensamiento que está en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 1 Dice así, gozados en el Señor A mí no me es molesto escribirle las mismas cosas Y para ustedes es seguro Y bueno, estos días estábamos meditando acerca de esta palabra seguro o seguridad Y bueno, en lo natural encontramos leyes de bioseguridad Que se aplican a todo lo que, se pueden aplicar a todo lo que es la construcción, por ejemplo A todo lo que es normativa de seguridad eléctrica o en el caso del gas también Pero bueno, lo que nosotros queríamos trabajar es esto de que es seguro repetir algunas cosas Porque nos mantienen enfocados, nos mantienen mirando lo eterno Nos mantienen despojados un poquito de los criterios personales Muchas veces construir con criterios personales lo que hace es simplemente Quitarle seguridad a lo que estamos construyendo Los criterios personales pueden causar daños inclusivos a quienes nos rodean Así que queremos dejarles en esta mañana Esta palabra de poder construir conforme a la normativa del Espíritu El Señor sigue hablando, sus palabras son eternas Muchas veces esto que decía el apóstol Pablo Que para él no es gravoso el repetir las mismas cosas Y además es seguro Qué importante nosotros el que podamos discernir la voz eterna del Espíritu En las administraciones, en los discipulados, en las diferentes exposiciones a la palabra Que podamos discernir lo eterno en la palabra del Señor En esta normativa, en todo lo que Dios sigue hablando y haciendo en estos días Sabemos que Dios no improvisa con la vida de sus hijos Y es su intención guardar la vida del Espíritu en su iglesia, en el cuerpo de Cristo Por lo tanto valoramos y celebramos su palabra Que aunque a veces a los oídos naturales suene repetitiva Pero la finalidad es guardar la vida Es conservar y preservar aquello que no perece Que comenzó antes de nosotros Y continuará Hasta que Él lo determine Más allá de nuestro alcance y nuestras posibilidades Por eso te animamos en este día Y nos animamos nosotros también A nosotros mismos A no desoír la voz del Espíritu Santo Que gracias al Señor en estos días Es clara, es fuerte, es contundente Y está despertando a los corazones de aquellos Que han de levantarse a proclamar la vida de Jesucristo En estos días Recordemos que Dios no nos está hablando Y esta palabra nos llega a nuestros hogares cada día Porque estamos en pandemia El Señor tiene un diseño eterno Y Él no está en crisis Él no está en pandemia Solo está hablando conforme a lo que Él ha diseñado Para que se exprese en cada una de nuestras vidas Así que te dejamos esta palabra Y te animamos también A partir del día de hoy Estos diez días Que puedas participar Con tu oración Con la oración de tu casa Para proclamar La victoria eterna de la cruz En las naciones de la tierra Con este proyecto de la PED En cada nación Así que Seamos parte Celebremos Colaboremos Y sobre todas las cosas Que nuestro oído Este abierto a la dirección del Espíritu Te bendecimos Y te dejamos un saludo Que tengas un excelente día Saludos para todos Saludos 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 Saludos